No, no, no. Real hasta donde. Verá, dime que. Tú sabes que tú y yo somos inseparables. Real hasta donde. Letra, la że. Ando por la calle, siempre ando con la baby. Y en la muñeca, siempre el HP. A los moving no les bajes, eso es daily. Y los que les tiran son baby. Cerco para calle, siempre ando con la baby. Y en la muñeca, el HP. Yo le navego en esa pussy flow, Navy. Cagaitos iguales como Dainé, uah Arrebatao, parecemos de toki Una plan B por si acaso un polpoqui Se trepa encima como una yoki Le digo que mame, ya me dijo oki Arrebatao, parecemos de toki Una plan B por si acaso un polpoqui Se trepa encima como una yoki Le digo que mame, ya me dijo oki Jugando Jordan, el humo haciendo el fly adentro el lambo Cazuleando con mi Lady Gaga, yo soy su Alejandro Me siento como es todo el fadal cuando ella está encima de mí chingando Porque voy subiendo y ella babando Me muerdo como Tyson Te lo conecto como Verizon, bebé Prendo la blick y bota fuego igual que el sol de Phoenix Tenderte babas por lo mismo que el sea Diddy Nos vinamos chingando después de cada pelea Siempre nadamos en contra de la mareja Es pura como la cocaína Le mamo el toto si cocina Cuando tú me hablaste me enchulo tu acento Nos dio la bella que eres chepa atrás del asiento Las luces más apagadas que aquí tempo La doblas hasta mi río ropa tu cuerpo Chingando en la playa si aquí la entrovia Te dejo el totito pelado como tal y olla Te lundo como el Titanic Te compro una amiga en el baño pa' que te toques como Cani Tu alma bellaquera son hoy yo voy al rescate Tú quieres mojarte ven y montate en mi yate Ya tenemos química contigo no uso late Si eres prepago dime cuánto es pa' tu contrate Tú tienes todos los paquetes, cuatro celas de bichote Cuando te azote voy a dejarte un narga rojachote Daily te salgo como un reminder Si me pierdo ya me encuentro y me recogen la pa' finder Vamos a darle un par de chomas a mí que sean de McAllen Encajento tu roto me siento una llave Allen Tú quieres designer te compro a ti no valen Desde que te hiciste el booty que es aquí a ti no se vale Chica trampa este PR y vive en Tampa Le cambio el weather la pongo a mojar si nunca escapa Conmigo no trepa escalones sube por la rampa La marqué el polvo oficial yo mismo le puse esa estampa ¿Qué? Oye mami tú estás chingando con el maturo a la nueva Arrebatado yo me siento por toki Una plan B por si acaso un polpoqui Se trepa encima como una yoki Le digo que mame ella me dice oki Arrebatado parecemos de toki Una plan B por si acaso un polpoqui Se trepa encima como una yoki Le digo que mame ella me dice oki Y yo le dije doki Le muerto en la boca ese mi loki Sabes que hoy pa entre mascaro flow ya va oki No canta pero le puse el micrófono en la boca flow karaoke Cuando no estamos juntos se conecta el guava A ver si estoy una y dice entre ella se durmió pay En cuatro me pide que le agarre la teta Darla combi como Nicki yo la leche completa en la boca En la cara me escupe me jala el pie mala Si esto fuera una guerra me quedé sin bala Yo creyendo que estoy volao Pero este hijeputa me corto las alas Me recibe en la cama siempre así el hijitro Me pone bellacote como to' mi intro Me gusta verle la cara con los ojos llorosos Cuando la agarro por palo y me hace el distro Me lo quita chiquita y tan argona Le bulera cuando se encabrona Yo creo que por eso es que me envuelve Porque uno de los tóxico siempre vuelve Like true, like true, en verdad En verdad canto de cabrona Yo se que tu me muerde de mala Me marcale el territory, mami Yo soy tuyo, Don Guari Baby yo se que si me la busco con otra puta Yo se que pierdo a mi jeputa Yo no soy bruto, yo te necesito Yo soy un pendejo sin ese culito Mami 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 Mami